Protagonistas de Titanic se reencuentran 20 años después para salvar los icebergs, los principales rostros de la aclamada cinta Titanic protagonizaron uno de los reencuentros más emotivos de la historia. Hace 20 años sus carreras se catapultaron hasta lo más alto del estrellato al protagonizar una de las cintas más aclamadas y vistas de la historia, Titanic. Irónicamente en dicha película sus vidas se vieron cruelmente destruidas al impactarse contra un iceberg, mientras viajaban en el que era el barco más grande del mundo, sin embargo ahora el elenco se reencontró para salvar a los gigantescos bloques de hielo del calentamiento global. Leonardo DiCaprio, Kate Winsley y Billy Sein tuvieron una reunión durante la gala de Saint Tropez de la fundación de DiCaprio en Francia la cual se dedica a las causas medioambientales, en donde además se subastaron obras de arte para recaudar fondos. La banda se junta de nuevo. Ahora salvamos icebergs. Imagínate, José Tobil Sein, quien diera vida al villano Calhackley este emotivo mini reencuentro sorprendió a todos los fans de la cinta de James Camarán, pues tuvieron que pasar exactamente 20 años para que Jack Dawson, Rose David Bucater y Calhackley volvieran a estar juntos. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.